Y esto es la fama en un minuto. Le regalan libro de historia a Cristian Castro. Ve este video. Jenny Rivera es homenajeada con placa conmemorativa, pero con faltas de ortografía. Chécalas aquí. Juan Carlos Casasola irá a la boda de Anaí, ya que su esposa es prima hermana de la cantante. Y esto es lo que él dijo. Si mi esposa es prima hermana de ella, seguramente ahí estaré en abril. Por supuesto que... Si estamos invitados... No, seguramente ahí estaré. Hasta donde yo tengo entendido, sí. Sí. Tendré que dejar ese fin de semana lo que haya de trabajo, porque bueno, también hay cosas con las que tienes que cumplir. Si te gustó, dale like y suscríbete aquí.